¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un enorme gusto como siempre informarles a través de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este lunes. El Ministerio de Economía anunció que los precios de los combustibles en El Salvador disminuirán hasta 8 centavos en las próximas semanas. El precio de la gasolina especial se reducirá en 8 centavos por galón en la zona central y occidental del país. En el oriente bajará 7 centavos. Asimismo, la gasolina regular bajará 6 centavos en todo el país y el precio del diésel seguirá siendo el mismo. Las tarifas serán aplicadas a partir del martes 10 de septiembre hasta el lunes 23 del mismo mes. La Asamblea Legislativa cancela un monto de más de 54 mil dólares mensuales por el alquiler de cuatro locales donde están ubicados empleados de los partidos Arena y el FMLM. El montón no incluye otros gastos como energía eléctrica, agua, telefonía, vigilancia y mantenimiento de los ascensores, los cuales hacen un total mensual cercano a los 70 mil dólares. Las oficinas alquiladas están ubicadas en los centros comerciales de la colonia San Benito y en la primera calle poniente en la colonia Escalón. Alejandro Mason, quien es asesor de seguridad del gobierno, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la República de San Salvador este lunes por seis delitos. El funcionario fue acusado de deportación irresponsable de arma de fuego y expresiones de violencia contra la mujer, los cuales tienen penas de hasta cinco años. Sin embargo, los delitos fueron conciliados con las víctimas y se está a la espera de que un juez ratifique el acuerdo. Mason fue capturado el viernes al mediodía tras supuestamente agredir a dos mujeres porque se habían parqueado frente a la coche de su casa cerca del Redón de Luceiro, en San Salvador. Un juez de California volvió a imponer una orden judicial en todo el país que bloquea el plan del presidente Donald Trump para obligar a los inmigrantes a solicitar protección en algún país por el que cruzaron para llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, la administración estadounidense argumenta que las nuevas reglas son necesarias para abordar la crisis humanitaria y de seguridad nacional en la frontera con México. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos espero como siempre mañana con más información. Feliz noche.